Hablando del ganador Chris Cooper, él en un momento yo vi una entrevista que él dijo que cuando te hicieron sparring que él te metió la mano, el brazo, los pies y que él te rompió la madre en sparring. Quería saber qué fue que pasó en ese sparring. ¿Es verdad que te latimos? Bueno, esas son opiniones de él, pero él sabe en su corazón que la golpea que yo le di no se la va a dar a nadie. Y él sabe que los dos sparring que hicimos, él tuvo que salir corriendo. Íbamos a hacer 10 rabios y en el 9 se bajó, que no aguantó la presión. Entonces, ¿usted cree que él no se atreve a firmar un contrato a pelear con usted? Tendría demasiado valor y le pido a Dios que sí que firme la pelea porque ya me hizo enfogonar.